Hola, bienvenido a esta sesión de Data Day, que es presentada por Softech. En ella, Gonzalo Martín Vargas nos va a platicar sobre conceptos relacionados con el análisis de abandono en sitios web y productos digitales. Y bueno, vamos a conocer algunos conceptos básicos y sobre todo cómo hacer este tipo de análisis. Para empezar, quiero llamar la atención al título Abandono Attrition Churn. ¿Por qué hay alguna diferencia entre esas palabras? Esa es una de las cosas que vamos a ver en esta plática. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es la importancia del abandono, las distintas definiciones del abandono, el impacto, benchmarks, formas de medirlo. Aquí vamos a complementar metodologías de riesgo o una introducción a metodologías de riesgo para dar una forma de medir el abandono. ¿Cómo se pueden encontrar las causas raíz del abandono? Y aquí vamos a dar una introducción a metodologías de estrategia. Luego, no todos son iguales. Hay que ver qué cliente conviene rescatar o no. Y aquí vamos a ver más temas analíticos como el Customer Lifetime Value, vivas o reactivas, un caso de uso real en SoftTech y una conclusión. Bueno, para empezar, tenemos que pensar por qué es importante todo este tema del abandono. Hay muchos que nos dicen por qué es muy importante enfocarte. De hecho, hay páginas que tienen 40 o 60 datos. Pero aquí lo que quise es poner cuatro datos que para mí son muy relevantes. El primero es que te da más utilidad. Cuando hablamos de utilidad, imagínense que una reducción del abandono puede aumentar nuestra utilidad operativa en 25%. Entonces, no es un tema lineal. No es como que yo baje 5% y se aumenta 5% la utilidad. No es así. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en el tema de adquisición, que bueno, no se ve muy bien aquí el láser, pero en el segundo, adquirir un nuevo cliente es, según Harvard Business Review, es entre 5 y 25 veces más costoso el esfuerzo de adquisición que el esfuerzo de retención. Entonces, económicamente hace mucho más sentido enfocar una inversión en un esfuerzo de retención. Pero, ojo, es muy importante. No puedes nada más enfocarte en retener clientes. Esto es una máquina que tiene que traer clientes, pero también retenerlos. Luego, cuando te enfocas en venderle productos a los clientes existentes, tienes una probabilidad entre el 60 y el 70% de venderle a un cliente existente, cuando tienes una probabilidad entre el 5 y 20% de vender a un cliente nuevo. Y al final, pues, si vemos, la mayoría de las empresas, 44% de las empresas en el mercado se enfocan más a esfuerzos de adquisición que a esfuerzos de retención, que es un 18%. Entonces, hace mucho sentido. Hay un impacto económico ahí. Y ahora vamos a hablar un poquito de las causas principales. Abandonan. Que hay la primera causa, y es una causa muy lógica, es mala atención. Cuando un cliente tiene una mala atención de la empresa, pues, es la principal causa del enojo. Y más porque tenemos ahorita empresas que nacen con ese foco a cliente. Por ejemplo, Amazon, que uno de los pilares de Amazon es el servicio al cliente. Entonces, ya la gente se acostumbra a un gran servicio. Cuando no se los das, es una causa muy fuerte de abandono. Otra causa interesante que creo yo es justo los clientes. En ese esfuerzo por adquirir tantos clientes, adquirimos a los clientes que no son o no se alinean a los productos y servicios de la empresa. Entonces, el cliente va a entrar y al mes o a los dos meses se te va a ir. Porque justo ese perfilamiento, esa adquisición de clientes, fue una adquisición mal hecha. Porque no sabes, no conoces a los clientes que tu empresa necesita. Número tres, el onboarding. Es importantísimo. Cuando tú tienes un cliente nuevo, tú tienes que hacer un esfuerzo las primeras semanas para decir, ok, tengo que educar al cliente, tengo que comunicar al cliente todas las ventajas de estos productos para que en realidad sepa lo que está comprando y lo que está utilizando. Y las últimas dos que no voy a entrar, es un tema de comisiones que tiene servicios muy caros. Y el tema de los productos, si hay una empresa o tu competencia que tiene mejores productos que tú, pues obviamente es una causa de abandono. Ahora bien, como les mencionaba, ¿por qué se llama abandono, attrition, churn? Una de las cosas que causa confusión cuando uno habla de retención es todas estas palabras distintas que uno utiliza para referirse a lo mismo o no son lo mismo. Entonces, aquí si nos fijamos en la tablita de arriba a la izquierda, pues les puse unas definiciones para que nos quede muy claro que es cada una de las cosas. En México nos encanta hablar en inglés y en español, entonces por eso aquí van a ver palabras en inglés. Pero en español es muy fácil, abandono se utiliza para todos los tipos de abandono, nada más le dices abandono voluntario o abandono involuntario, pero sigue siendo la palabra abandono. Pero cuando uno habla en inglés, pues existen tres palabras principales, attrition, no return. Y la diferencia entre ellas básicamente es que attrition es un abandono voluntario. Si lo vemos en una empresa, tú tienes en una empresa empleados y cuando el empleado decide irse, a eso se le llama attrition. Cuando yo decido sacar a un empleado de la empresa, a eso le llaman turnover y churn, como vemos aquí en esta fórmula aquí, es la suma de las dos. Churn es un abandono total. Pero luego uno se pone a pensar, y yo he escuchado que attrition y churn es prácticamente lo mismo. Y pues sí, cuando tú te pones a pensar en una empresa, una empresa no le va a decir a un cliente, ya no, el cliente decide irse. Pero la empresa es muy difícil que diga. Entonces, cuando vemos esta formulita, este turnover, generalmente no existe en las empresas, entonces nos queda que churn es igual a attrition. Entonces, generalmente se utilizan como si no. Pero hay industrias que prefieren ciertos términos. Por ejemplo, la industria afín es más de attrition, la industria de telecomunicaciones más de churn. Y la de recursos humanos, aquí es donde toma mucho sentido utilizar y diferenciar entre las tres. Y luego, para terminar, también hay otro término que no lo puse aquí, pero es retención. Que retención está completamente ligado al churn, que básicamente es uno menos churn, es el complemento del abandono. Si me abandonan 30, la retención son 70. ¿De acuerdo? Ahora quiero usar este ejemplo de arriba, para ejemplo, el impacto que puede llegar a tener el abandono. Entonces, si se fijan, este es un ejemplo en donde tenemos tres periodos. Empezamos en T0, luego tenemos T1, T2, T3 y tenemos una base de clientes de 5,000. Si nos fijamos nada más en T0 y en T1, veo que tenemos un incremento de 300 clientes. Y uno puede pensar que recibí mi base de clientes en un 6%. Pero, al momento de hacer un zoom, vemos que la adquisición fueron 800 y la pérdida de clientes, 500. Entonces, si yo no hubiera tenido pérdida de clientes, este incremento hubieran sido 800. Y este es un ejemplo de T0 a T1, en donde la base de clientes se incrementa. Luego tenemos el ejemplo de T1, T2, que es donde la base de clientes se mantiene estable. Y tú dices, bueno, pero no perdí. Pues sí, pero todo el esfuerzo de 800 que hiciste, lo perdiste. Entonces, acuérdense de ese número que vimos al inicio. Adquirir es entre 5 o 25 veces más caro que retener. Entonces, este esfuerzo, económicamente, tuvo un esfuerzo muy grande y lo perdiste todo. Y en el caso del T2, T3, este es un esfuerzo en donde, pues, no valió para nada. O, bueno, sí valió porque no perdiste tanto, pero al final el neto es un decremento de 100 clientes. Si tomamos todos estos periodos totales, tenemos una adquisición de 2,400 y una pérdida de 2,200. Tenemos un incremento neto de 200. Entonces, si se fijan, pude haber incrementado mi base de clientes en 48%, pero no lo hice por un abandono del 44%. Este es un ejemplo inventado por mí. No es de una empresa. Pero cuando nos metemos a analizar los benchmarks de industria, vemos que hay industrias, viene el abandono, pero hay industrias que se disparan. Entonces, este ejemplo del 44% es lo que tiene desde el final. Y este de aquí es el promedio. No porque en los servicios financieros se tenga un 19%, quiere decir que todos tengan un 19%. Unos van a tener 25%, 30%, otros van a tener 15%, 10%. Pero esto nos da una idea de cómo está nuestra empresa con los benchmarks de industria. Entonces, muy importante controlar este tema de abandono, porque si no, tenemos que hacer un esfuerzo de adquisición más grande para no perder clientes. Ahora bien, hay muchas formas de definir abandono. No nada más es un abandono a nivel cliente. Sí, tenemos el cliente que pusimos aquí, que son clientes perdidos en un periodo entre clientes activos al inicio del periodo. Pero si nos ponemos a pensar, una empresa, sí, tiene clientes, pero tiene varios servicios. Tiene el servicio de telefonía, de cable, de internet. Y entonces tú puedes cambiar la definición en vez de un abandono a nivel cliente, un abandono a nivel servicio. Otro ejemplo, en un banco tú tienes distintos segmentos. Tienes la banca patrimonial, que son personas que tienen mucho dinero, vamos a suponer arriba de un millón de pesos. Entonces, si tú eres el dueño de la banca patrimonial y tú tienes 50 mil clientes, a ti no te interesa que se salgan del banco. A ti lo que te interesa es que se mantengan en la banca patrimonial. Entonces, podemos cambiar nuestra definición de abandono hacia una definición de segmento. Y por último, si pensamos en una empresa de investment banking, que se enfocan mucho en las inversiones, pues bueno, podemos enfocarnos en el saldo. Entonces, esta es una forma, una fórmula para poder calcular tu abandono dependiendo de lo que tú quieras. Pero, si luego lo complementamos con este análisis que se llama un análisis de vintages o de cosechas, que este es un análisis que se utiliza mucho en riesgo para entender la evolución de tus cosechas de clientes. Entonces, vamos a ejemplificar. ¿Qué es lo que quiere decir un análisis de cosechas? Tenemos la cosecha, imagínense como si fuera un vino, que tienes el vino, la añada del 2016, 2017, y tienes tu cosecha de marzo del 2022. Adquiriste mil clientes, entonces lo que tú vas a hacer es, vas a hacer el tracking de estos mil clientes y vas a ver cómo se comportan un mes después, dos meses después, etc. ¿Por qué el aporte llega hasta T8? Porque si tomamos marzo, el mes siguiente es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ahorita estamos en diciembre. Ya extraje la información de noviembre, pero como todavía estoy en diciembre, no puedo calcular un T9. ¿De acuerdo? Entonces, la cosecha de marzo, solamente yo la puedo analizar ocho meses en adelante. Si hacemos el mismo ejercicio con abril, pues tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si se fijan, se quedó aquí. No puedo calcular ocho meses en adelante porque todavía no estamos en diciembre. Entonces, esta tabla, una cosa que es como una escalera, que mucha gente la llama una tabla de escalera porque tiene como esta forma de escalera. ¿Qué es lo que te da esta tabla? Ahora, aquí podemos ver cómo fue nuestro esfuerzo de adquisición y cómo fue la calidad de las personas que yo adquirí. Entonces, si ponemos un ejemplo de marzo del 2022, yo adquirí mil. Y todo este comportamiento, como dice aquí, es el porcentaje de churn de clientes. Entonces, de los mil al mes siguiente, yo perdí el 10%. Ocho meses adelante, yo perdí el 44%. Pero ahora, fíjense en abril, yo aumenté mi adquisición a 5 mil y ¿qué pasó con mi abandono? Se disparó. Entonces, aquí lo que tú puedes ir viendo es algo hice en mis políticas, si lo ponemos en un banco, en mis políticas de riesgo, que lo que hice es abrir la llave para dar más préstamos, dar más cartera, más crédito. Entonces, ¿eso estuvo bien o estuvo mal? Pues, a nivel de churn, lo que hiciste fue meter gente de peor calidad o gente que no estaba alineada a tus productos. Entonces, lo que pasó es que el churn se te disparó. Vamos a ver otro ejemplo. Mayo del 2022, 800 clientes y ve lo que le pasó al abandono. Ah, pues, 5%, 35% disminuyó. Entonces, puedes, al momento de que te diste cuenta que abriste mucho la llave, la volviste a cerrar, te pusiste más estricto en tus perfiles de riesgo y entonces metiste menos gente, pero de mejor calidad. Entonces, el chiste de este análisis es ver cómo fue tu adquisición, ver qué hiciste bien, ver qué hiciste mal y obtener esos perfiles para poder replicarlo. No quiere decir que tienes que cerrar la llave al crédito para ya no dar más créditos, no. Quiere decir, aprende de lo que sucedió aquí, que lo hiciste muy bien y lo que hiciste acá, que lo hiciste muy mal, para poder entender cuáles son las causas de ese abandono y poder replicarlo. Y ahora sí, abre la llave, pero para clientes, perfiles que están alineados a tu portafolio y a tu cartera. Este de aquí es un ejemplo visual que tiene la misma información de aquí. Si se fijan, se corta porque este tiene 8 meses, este 7 meses, 6, 5, 4, pero de manera visual tú puedes decir, ah, ok, mira, esta cosecha de aquí tiene menor abandono y esta cosecha de aquí tiene un mayor abandono. Entonces, de manera visual, con estos números, puedes darte cuenta dónde lo hiciste bien y dónde lo hiciste mal. Entonces, con estas dos metodologías, esta es una fórmula y esta de aquí es una metodología de riesgo aplicada a abandono, puedes darte una idea de cómo está tu empresa, tu organización a nivel de abandono y comparándolo con los benchmarks de industria, puedes ver si lo estás haciendo bien a nivel de industria o no. Ahora bien, es muy importante, al inicio les mencioné las causas raíz, pero esas son las causas raíz de todas las empresas, en promedio. Aquí el chiste es que ustedes identifiquen cuáles son las causas raíz del problema que están teniendo en su empresa, porque no se vale decir, ah, mira, pues Amazon tiene estos problemas, son los mismos problemas que yo tengo. No tiene ningún sentido. Entonces, aquí tenemos dos que son empleadas mucho en estrategia, sobre todo en estrategia de procesos, para saber qué es lo que está pasando, sobre todo cuando un proceso se te rompe. Estas son, bueno, esta metodología la diseñó una persona en Toyota. Entonces, imagínate que tienes una cadena de producción y te dejó de funcionar un paso de tu cadena. Ah, bueno, pues ya tienes identificado un problema. Ahora vamos a encontrar cuál es la razón por la que ese problema se dio. Entonces, tenemos dos metodologías, que les digo, muy usadas en estrategia. Esta se llama la metodología de los cinco porqués, y esta del lado derecho es la metodología de Ishikawa, o espina de pescado, o causa y efecto. ¿Cómo se utilizan estas metodologías? Esta de la izquierda, tú empiezas siempre con un problema. Recuerden, son metodologías que intentan buscar la causa raíz de un problema. Entonces, tenemos que empezar siempre con un problema, igual acá. Y literalmente, como si fuéramos niños chiquitos, tenemos que preguntar por qué. Y cuando encuentras la respuesta del por qué, vuelve a preguntar por qué. Y cuando encuentras esta, vuelve a preguntar por qué. Y la metodología te dice, pregunta por qué cinco veces. Entonces, ¿es necesario preguntar cinco veces? No, porque no todos los problemas son iguales. Puede ser que con tres ya llegaste a la solución, a la causa del problema. O puede ser que necesites siete, ocho niveles. Hay que tener mucho cuidado aquí en no quedarte y no extenderte tanto. Por eso, la metodología sugiere que sean cinco niveles, pero puede ser tres, cuatro, dependiendo de tu problema, o siete u ocho. Y lo que te dice es, ya cuando ya no puedas preguntar por qué, ya llegaste a la causa raíz. Porque generalmente, cuando estamos nosotros intentando arreglar todo este tema de abandono, lo que hacemos inmediatamente, pues vamos a hacer un modelo de abandono. Vamos a predecir qué personas nos van a abandonar. Ok, bien. Tú vas a hacer un modelo, te va a dar tu predicción, vas a saber que te van a abandonar. La pregunta es, ¿sabes por qué te abandonaron? Está bien que nos abandonan, pero hay que saber por qué. Porque si Dios me abandonó, yo puedo arreglar ese problema. Y si arreglo ese problema de raíz, al final es evitar abandono que pude haber evitado. Entonces, este de aquí es una metodología que me puede apoyar. Y del otro lado tenemos esta de Ishikawa, que es muy parecida. Tenemos, empezamos con el problema y lo que hacemos es definimos ciertas categorías. Con estas categorías, tú lo que haces es preguntar, ok, de esta categoría, ¿cuáles son las causas para que dé este problema? Entonces, algo muy importante que complementar esta metodología de los cinco por qué es, la complementamos con Ishikawa. Entonces, todos los resultados que aquí me den, los puedo ir mapeando a este framework de espina de pescado. Por poner un ejemplo, oye, llegué tarde al trabajo. ¿Por qué llegaste al trabajo? ¿Por qué no sonó la alarma? ¿Por qué no sonó la alarma? Porque ayer me fui de fiesta y se me olvidó ponerla. ¿Por qué te fuiste de fiesta? Ah, porque vino un amigo. ¿Por qué vino un amigo? Porque, pues, vino de viaje y no sé qué. Y entonces ya llegas a la causa raíz de que vino un amigo y por eso no pusiste la alarma porque se te olvidó. Ah, ok, ¿qué tengo que hacer? Cuando venga este amigo, antes de salir de fiesta, pon la alarma porque sabes que se te puede olvidar. El problema no es que saliste de fiesta, no. El problema es que no pusiste la alarma. Entonces, si tú agarras y predices, ¿vas a salir de fiesta o no? Puede ser que puedas pronosticar el problema, pero no lo vas a arreglar. Entonces, lo quieres arreglar, pon la alarma antes de irte de fiesta. Y si complementamos este con este, pues, tienes el problema de no sonó la alarma. Categoría, puede ser una categoría personal o amigos. Y aquí una de las causas es que saliste de fiesta. Otro problema, igual, llegué tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque llovió o porque se inundó mi estacionamiento. Muy bien. ¿Por qué se inundó mi estacionamiento? Porque llovió. Muy bien. ¿Por qué se inundó tu estacionamiento? Porque llovió. Porque se taparon las coladeras. Perfecto. ¿Por qué se taparon las coladeras? Porque no se dio mantenimiento. ¿Por qué no se dio mantenimiento? Porque se le olvidó a la persona pagar el mantenimiento o hablarle a la gente de mantenimiento, etcétera. Entonces, si ya llegamos a esa solución, poner a una persona que esté bien encargada de mantenimiento, le ponemos metas, le ponemos cosas para que pueda llegar a arreglar este problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos contestar estos porqués? Pues, tenemos distintos métodos. Podemos consultar a los expertos, porque en el caso, pues, ¿quién es el experto? Tú. No puedes sacar datos, no puedes hacer absolutamente nada. Tú eres la persona que tiene que contestar esto. Entonces, puede ser que tengas un proceso de negocio en donde solamente la persona experta pueda contestarlo. O puedes hacer análisis descriptivos o puedes utilizar encuestas. Por ejemplo, si tienes encuestas de NPS, de Net Promoter Score, tú puedes saber por qué te están abandonando los clientes. Entonces, puedes utilizar todos estos métodos para poder contestar estas preguntas. Luego, ya que sabemos cuál es nuestra causa del abandono, más típicas, es decir, oye, yo ya sé que me abandonan 20, 30%. ¿Tengo que rescatar a todos? ¿A todos vale la pena hacerles ese esfuerzo? Pues, la verdad es que si utilizamos esta metodología que se llama el Customer Lifetime Value, es una metodología que lo que intenta es estimar cuál es la utilidad o la rentabilidad que cada uno de nuestros clientes nos va a dejar a lo largo de su relación con la empresa. Puede ser que no. Puede ser que no valga la pena rescatar a todos los clientes. Para que se den más o menos una idea de cómo se compone la fórmula del Lifetime Value, tenemos dos modelos. Uno que es el modelo simplificado y otro que es el modelo completo. Una de las cosas importantes que quiero que vean aquí en los modelos es que tienen esta variable R, que es el porcentaje de retención. Como vimos, el porcentaje de retención es uno menos el abandono. Entonces, el abandono es algo que está metido en las fórmulas de Customer Lifetime Value, que es una de las métricas más importantes que hay en el mercado, sobre todo en margen. Para que se den una idea, 76% de las empresas considera vital esta métrica para la retención y solamente 42% la han podido calcular con éxito. Entonces, imagínense que yo ya sé la rentabilidad de estos clientes en un periodo de N años y yo puedo realizar una segmentación con base en los resultados del Customer Lifetime Value y yo genero estos cuatro segmentos. Entonces, tenemos el segmento de los VIPs, segmentos de los leales, transaccionales y no rentables. Cuando yo analizo el rango de Customer Lifetime Value de cada uno de ellos, el primero tiene un Customer Lifetime Value de 200 dólares, de más de 200. Los leales entre 100 y 200, los transaccionales entre 0 y 100 y los no rentables menor a 0. También tienen ciertas preferencias. Los VIPs les gusta más físicos. A los leales en ambos, transaccionales y no rentables, se indica dar mi segmentación. Cuando calculo el Customer Lifetime Value, genero la segmentación y entonces yo puedo definir cuáles clientes me generan más Lifetime Value o no. Y utilizando esto, se me ocurren cuatro preguntas de inmediato. Es lo que les decía al inicio. ¿Vale la pena retener a todos los clientes? Si utilizamos estos cuatro segmentos, ¿ustedes creen que vale la pena hacer el mismo esfuerzo en cada uno de estos segmentos? ¿Ustedes creen que la razón de abandono de cada uno de estos segmentos es igual? ¿Ustedes atacarían en los mismos canales de cada uno de estos segmentos o lo atacarían de manera distinta? Entonces, la respuesta es, depende del segmento, ¿de acuerdo? Entonces, tú no le vas a invertir, por poner un ejemplo, 50 dólares al no rentable, porque sabes que esos 50 dólares va a ser un esfuerzo perdido y lo único que vas a hacer es que sea menos rentable. ¿De acuerdo? Entonces, no olvides también que los clientes pueden estar relacionados. Puede ser que un cliente no rentable sea superamigo de un cliente. Para hacer enojar al cliente no rentable, hiciste enojar al VIP. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues ya sé que tengo poco tiempo. Pero, bueno, ya utilizando toda esta información, podemos diseñar dos tipos de estrategias. Tenemos una estrategia proactiva y una estrategia reactiva, que la estrategia reactiva son esfuerzos mucho más costosos porque el cliente ya te marca enojado y entonces tú para retenerlo tienes que hacer un esfuerzo mayor. ¿De acuerdo? Ahora imagínense que con todas estas actividades que hicimos antes, el cliente me marca y yo ya definí de manera interna qué es lo que le voy a hacer a cada uno de los segmentos. ¿Qué esfuerzo estoy dispuesto yo para no afectar la rentabilidad del segmento? Y, bueno, esta es la estrategia reactiva. Luego tenemos la estrategia proactiva, que esta es, yo hago una acción que todavía el cliente no sabe que se va a ir o puede ser que ya tomó la decisión, pero todavía no me marca. Son esfuerzos menos costosos y estos esfuerzos pueden diseñarse o pueden accionarse con un modelo, con recompensas diseñadas y el ejecutivo va y le marca al cliente. Entonces, es importante combinar los dos esfuerzos. No nada más tenemos que tener estrategia proactiva. Eso no funciona. Tenemos que tener una combinación de estrategias reactivas con estrategias proactivas porque es imposible salvar a todos los clientes. Alguien va a marcarme y me va a decir que se quiere ir. Entonces, tenemos que diseñar las dos ofertas. Para terminar, este es un caso que se los voy a mencionar rápido. Es un caso que hicimos para servicios financieros, para el subsector bancario, en donde tenían alto nivel de tasas de abandono, poco nivel predictivo y revisaban de manera manual las encuestas de Net Promoter Score. Imagínense que tenían a una persona analizando lo que se había escrito de la encuesta. Entonces, lo que hicimos fue, identificamos los promotores, detractores y neutros, un análisis de sentimiento. Utilizamos estas variables de sentimiento y promotores y detractores para alimentar los modelos de propensión de abandono que ellos tenían. Se automatizó todo el proceso con algoritmos de RPA y MLOPS. Se incorporaron a sus ambientes productivos y está compitiendo ahorita existentes de esta empresa. Y ya para terminar, porque ya sé que ya se nos acabó el tiempo. En resumen, para concluir esta plática. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Primero es, define lo que significa abandono. Porque para ti abandono puede ser distinto a lo que es para otra persona. Entonces, tú define lo que sí es pérdida de clientes, pérdida de servicios, pérdida de segmento, pérdida de saldo, pérdida de lo que tú quieras. Luego, piensa qué métricas vas a utilizar para medirlo y luego identifica si tienes un problema o no. Porque puede ser que todo lo estés haciendo perfecto y no tengas ningún problema. Ah, bueno, pues no lo hagas. O sea, o mantente haciendo lo que estás haciendo. O agarra, identifica si de repente hay una desviación y di, ah, pues mira, ahorita ya estoy teniendo un problema de abandono. Encuentra la causa raíz de lo que provoca tu abandono. Haz un perfilamiento, porque recuerda que no todos los clientes son iguales. No le puedes invertir lo mismo. Diseña una estrategia reactiva y proactiva. Mide tu desempeño de las iniciativas. Puede ser que no funcione una iniciativa, porque puede ser que no sea la causa raíz que se pueda arreglar. Yo no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar que se tapen las coladeras. ¿De acuerdo? Y este es un proceso iterativo. Recuerden, iteren, iteren, iteren. Y pues nada, así es como se sugiere diseñar una estrategia de retención. No sé si alguien tiene una pregunta. No sé si alguien tiene una estrategia de retención. No sé si alguien tiene una estrategia de retención. No sé si alguien tiene una estrategia de retención. No sé si alguien tiene una estrategia de retención. Gracias por ver el video.